Comerte, comerte en la salsita Venido a la gente de Chipote, a la gente de Trujillo City Venido a la gente de Chipote, a la gente de Chipote Venido a la gente de Chipote, a la gente de Chipote Venido a la gente de Chipote, a la gente de Chipote Venido a la gente de Chipote, a la gente de Chipote Comate, 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 comate Comate, comate Comate, comate